Este lunes, 11 de octubre de 2021, esta es la información en Horacero.mx Veracruz llega a los 120.000 casos de coronavirus. En 24 horas se registraron 20 defunciones por la pandemia. El estado de Veracruz es el segundo con mayor déficit de lluvia en el país. El 46% del territorio de la entidad se encuentra anormalmente seco, de acuerdo con el monitor de sequía en México. Cada semana aumenta el precio del gas. Del 10 al 16 de octubre, el incremento será de 40 centavos en comparación con la semana anterior. Activistas denuncian un incremento en los delitos cometidos contra la comunidad lésbico gay. Los delincuentes utilizan las redes sociales para establecer el contacto y delinquir. Especialista en psiquiatría señala que es necesario cuidar la salud mental de la población a efecto de evitar enfermedades y trastornos que pudieran afectar el equilibrio psicológico y la estabilidad emocional. La Comisión Nacional del Agua pronostica lluvias y chubascos en la zona sur de la entidad y en las regiones montañosas de Veracruz. Usted encontrará estas y otras noticias en hora0.mx.